¿Qué es la libertad de la democracia? ¿Qué es la libertad de la democracia? A la señora Rosita Espinosa de Cueva, presidenta del Patronato de Amparo Social. Asimismo, el saludo al doctor Joaquín Rodríguez, coordinador del proyecto de CEMIT. A la licenciada María Antonieta Rodríguez, coordinadora del proyecto de CEMIT. Licenciada María Augusta Santillán, profesora del Centro Popular Especial, quince de abril, núcleo de piñas. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Iván Yahuachi, coordinador integral de homenaje en este, el Día Mundial de las Discapacidades. La intervención del ingeniero Joseph Cueva González, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor poder compartir con ustedes en este día tan importante. Este es un día de verdad importante y nos sentimos más importantes nosotros y nos ennoblecemos y nos llenamos el espíritu y el corazón cuando tenemos la oportunidad que nos da la vida de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a todos, a todos y cada uno de los amigos, amigas, de nuestros hermanos discapacitados que han tenido la bondad de aceptar la invitación y permitirnos disfrutar de su compañía, disfrutar de su talento y que esta tarde el significado que tiene y el significado que queremos llevarnos todos es de la solidaridad, de la dignidad, de la restitución, de los derechos consagrados en la Constitución y de poder, a través de este sencillo acto, celebrar en Piñas, en este cantón, en nuestra Orquídea de los Andes, el Día Internacional de las Discapacidades. Un saludo muy respetuoso para las distinguidas autoridades que nos acompañan, para el doctor Joaquín Rodríguez, coordinador del proyecto de SEVIP, en convenio con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, para el Magíster Manuel Jaramillo Concha, director provincial de Educación, que ha tenido la bondad de venir y compartir esta tarde con todos los piñacienses. Para la Ingeniera Teresita Feijovic, alcaldesa del Cantón y coordinadora de este evento. Para la Belísima Karina Pardo, representante de la Mujer Piñaciense, doctor Iván Yahuachi, coordinador del Mies Infa, en el distrito del cual somos parte. Un saludo para la licenciada María Antonieta Rodríguez y la bienvenida a nuestra ciudad para todos quienes vienen desde otros lares de la patria a mostrarnos cuál es el camino y cuál es la lucha que han venido haciendo para poder conseguir espacios en favor de los discapacitados del Ecuador, de la provincia y de Piñas. Para nuestra compañera y compañero María Augusta Santillán y para Edwin Gualán, que son los maestros del Centro Popular y que son quienes trajeron este sueño a Piñas y que nos abrieron los ojos de que con sencillez, con humildad, con auténtica humildad, fruto no de las dádivas, sino fruto de dar con el corazón, no con las manos. Desde el pequeño espacio de poder que tengamos, podemos servir, podemos ser parte del desarrollo integral de las personas. Muchas gracias porque son ustedes quienes se merecen el homenaje y la gratitud que tenemos como representantes de este pueblo tan noble como es el pueblo de Piñas. Para los distinguidos concejales, la licenciada Normita Moreno, el licenciado Franco Zambrano, el doctor Franklin Iníguez, la señora jefa política del Cantón y todas las autoridades que tienen la bondad de acompañarnos del ámbito educativo, señores rectores, directores de escuela, maestros, maestras, para todos los presentes. Este no es un acto, no es un acto más, es un acto de mucha significación para nosotros, son momentos especiales y este día lo celebramos con profundo afecto, ratificando nuestro compromiso de seguir trabajando, especialmente por los sectores más vulnerables, por los grupos de atención prioritaria, más allá de nuestras responsabilidades, de nuestra obligación y de sus derechos. También, permítanos decirlo por nuestra propia convicción ideológica que se refleja en los hechos, que surgen de las actitudes y como les decía, surgen de la profundidad del corazón y del alma. También, reciban nuestro mensaje de esperanza, de fe, tenga la seguridad que esta administración que presidimos desde hace tres años, tres meses, seguirá trabajando con la misma energía de la cual nos nutrimos, de poder compartir, de poder atender, de poder facilitar y dar espacio a todas las corrientes de pensamiento, de opinión y a todos los grupos, que a través de esas expresiones nos ayudan a crear comunidad, nos ayudan a fortalecer nuestra identidad de ser piñacienses. Entonces, tenemos muy claro de que todas las obras, de que la mayor cantidad de obras que podamos hacer, de que el mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos como gobierno municipal, siempre están en el trabajo alrededor del ser humano, que es el eje y centro de la creación, razón de ser, de esas obras, de la mayor cantidad de obras y de la mejoría en la calidad de los servicios que tenemos que brindar en nuestra ciudad, en nuestro cantón. Felizmente, desde el 2008 está consagrado en la Constitución estos derechos y, felizmente, tenemos un presidente con el cual compartimos esa visión y tenemos un vicepresidente con un corazón noble y generoso que ha permitido que todos ustedes tengan mejores espacios en este Ecuador. Ustedes, amigas, amigos, son gente extraordinaria. Y no lo quiero expresar, sino que quiero significar. Quiero significar porque son eso. Y reitero, tenemos el honor de poder compartir y aprender del trabajo, de la lucha, de la dignidad y de la búsqueda incesante de mejores espacios de equidad y de justicia social. Venimos apoyando y trabajando, y nos falta mucho por hacer. Estamos en deuda totalmente, pero venimos poniendo nuestro granito de arena para apoyar a la Escolita de Educación Especial a través del apoyo con la hipoterapia y con lo poco que hemos podido hacer todavía con respecto a la infraestructura física, lo cual es un tema que lo tengo pendiente como asignatura y hasta ahora no lo he podido cumplir. Y es algo que todos los días lo tenemos presente y vamos a luchar con ahínco para que eso se vaya cristalizando con el apoyo del Gobierno Nacional. Hemos podido trabajar consiguiendo y dando espacios para que en los terrenos del municipio se construyan viviendas para personas discapacitadas, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un proyecto pendiente de viviendas en el cual también tendremos espacio para personas con discapacidad de forma especial y al mínimo costo que podamos hacerlo. Esa es una de las razones de ser de nuestro trabajo y es una parte de la visión fundamental que tenemos del desarrollo de Piñez. que este día especial, como especiales son ustedes, este día de las discapacidades sirva para ratificar nuestro compromiso de unidad y de trabajo conjunto. Que este trabajo con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, con el MIES-INFA, a través de los diversos proyectos y programas que mantenemos para atender a los niños con los seis bebés, centros infantiles del Buen Vivir, con el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que aquí están nuestras compañeras de trabajo, que todos los días se encuentran con ustedes y son la voz y la representación del aspecto humano y del rostro humano de esta administración. Del trabajo con los adultos mayores, con quien mantenemos una excelente relación y queremos profundizarla mucho más y de manera especial con la Federación Nacional de Ciegos, con este proyecto de Escuela Braille, que este día sea la oportunidad de ratificar ese compromiso y de ratificar y de renovar nuestro espíritu para seguir trabajando por el bien de todos en búsqueda de cepiñas que todos queremos, en el cual todos estemos integrados. Muchas gracias a todos por venir, gracias por permitirnos disfrutar de vuestro talento, lo digo a título personal y a nombre de mi querida esposa, Rosita Espinosa, que me acompaña siempre en momentos especiales como este. Muchas gracias. Me permito invitar al doctor Joaquín Rodríguez, coordinador nacional del proyecto de CEDID, quien también hará su intervención. Para nosotros, como Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, es una alegría el poder compartir el talento artístico de nuestros compañeros, es una alegría compartir la solidaridad de las autoridades aquí presentes, y es una alegría el celebrar jubilosos el Día Internacional de las Discapacidades. ¿Cómo no estar contentos si hay autoridades como el señor alcalde, como la señora vicealcaldesa, como el señor director de educación, que están aquí presentes y que con su presencia nos están demostrando ese cariño y esa solidaridad para que la sociedad sea cada día más justa, sea cada día más equitativa y sea todavía cada día más humana? Gracias por esta invitación. El municipio de Piñas está considerado como el municipio de una verdadera educación y una verdadera integración social. Aprovecho de la oportunidad para comprometerlo mucho más al señor director de educación para que siga apoyando este proceso de transformación, este proceso de cambio y sobre todo un proceso de dignidad. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación tendremos la intervención de la licenciada María Augusta Santillán, educadora del Centro Popular Especial 15 de abril, que funciona y viene siendo apoyada por la presente administración municipal. Buenas tardes. Con toda la distinguida concurrencia que nos acompaña en este día muy especial. Señores y señoras autoridades, distinguidos compañeros distinguidos compañeros de la Federación Nacional de Ciegos, distinguido señor director de educación, hoy es un día muy especial. Mi saludo por hoy celebrarse el Día Mundial de las Discapacidades de parte del Centro de Educación Popular Especial 15 de abril para personas con discapacidad visual, el cual lo represento en este instante. Creo que el trabajo que hemos realizado durante estos tres años en el centro han sido gratificantes. Mucho beneficio hemos tenido para los niños y jóvenes de la parte alta, no solo del Cantón Piñas, sino de todos los cantones de la parte alta. Porque nos han visitado y han aprendido a defenderse, han aprendido, han sido incluidos en las escuelas y colegios de educación regular. Para nosotros creo que es la mayor satisfacción que hemos tenido como profesores en las áreas básicas, como es tanto para Edwin Gualán como para mí, ha sido muy gratificante ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes como, vuelvo y repito, incluidos en la educación regular. A usted, señor alcalde, señora vicealcaldesa, mi gratitud por todo el apoyo que nos han venido dando durante estos tres años. Espero que próximamente lo sigamos teniendo este apoyo. Ahora, como digo, contamos con un maestro de música donde tenemos nuestro grupito con los jóvenes que más tarde vamos a intervenir. Creo que es una de las satisfacciones más grandes compartir con todos ustedes esta tarde. Muchas gracias. Inicio a la segunda parte que es donde vienen las diferentes intervenciones artísticas en homenaje al Día Mundial de las Discapacidades y lo hacemos como una gratísima noticia pues ya es un secreto a voces el talento grandioso del niño Marquito Sánchez quien para Orgullo Nuestro ha sido considerado por el MIES para que forme parte de los 14 intérpretes del disco oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Digo Orgullo Nuestro porque es talento piñaciense. Cierro por tu luz por esa caricia yo seré capaz de rendir mi ser ya no tiene caso daré a tu lado todo lo que espero encontrar con ti si no en tu mirada cada madrugada eres lo que quiero mi corazón y cuando estás en este que abrazo a mi vencedor y si no se le me 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 mi me 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 Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para muerte, para un alejarte Es como que vales, es mi miración Me cierro en tu mirada, cada madrugada Pero eso te pierdo, mi todo, mi ilusión Eso son veces, que abrazo a mi mente Me cierro en tu mirada, cada madrugada Eso te pierdo, mi todo, mi ilusión Y porque son los veces, que abrazo a mi mente Se romana sobre ti Se romana sobre ti Se romana sobre ti Es la letra de la canción Es la voz de un niño No Intervenciones artísticas Y a continuación viene la niña Mariela Estinosa Ella es alumna del Centro Popular Especial Muy buenas tardes, queridas autoridades Público en general Para mí es un honor dedicarles a todos ustedes Esta bonita canción que se llama La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no fuera Sin querer lo pienso en ti Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta Ahora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño Solo a mí Lo que es un paso de cor Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero y no te quiero Y aunque no quiera Sin querer lo pienso en ti Si Van a enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldita Me maldita Me maldita solo a mí Si Si Van a enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para mí Estamos listos entonces con el siguiente punto Que es la intervención de un alumno del Instituto de Educación Especial Sol Eufemia Moscoso Vamos a invitarlo Al joven Jimmy Romero Que una vez más Nos va a deleitar con una de sus magníficas interpretaciones Así que Jimmy, bienvenido Aplausos 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 Nunca más, que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Oh yeah, oh yeah Si tengo claridad, déjate Que vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz Y la noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Si, 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 si Que vuelva a su esclavitud Llega ya, déjate a la oscuridad Llega ya, déjate a soñar Me va a matar, va a estar ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Con volviendo el cielo y el sur Me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdivoca su amor Su amor El luz del mundo Y en el miedo Tiene que quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio No más La iglesia clarita Sobre su amor Soy clarita Tiene que luz El trabajo La salud Tener y vivir Contento Si, clarita Quédate Esta noche Sobre mi Tiene que mirar Me pide su escalditud Me pide su escalditud Me pide su escalditud En realidad, llega ya Tenga de los unidad Y calla, para allá Me pongo a matar, me pongo a llorar De la misma forma Si necesito tu luz Me pido su escalditud Me pido su escalditud Me pido el cielo azul Me siento un poco mejor Mejor Llega la ventana de luz Te desdivoca su amor Su amor En la penumbra llena el miedo Llega a quebrarme La razón La soledad Mi silencio No más Me pide su escalditud 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 Y está recibiendo todo El apoyo de la presente administración Gracias Aplausos 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 Dios Bes Focus Termina Mujer D intelligent Yo lo único que sigo es el viento Con el moro que bajó de la luna Y el hijo sigo y lo muerto es tu aportular Dos cosas distintas Te sigo siempre sigo Te sigo siempre sigo Te sigo siempre sigo Que yo tengo que pasar De las malas Te sigo siempre sigo Te sigo siempre sigo No al día de hoy, conmじ de amor It's a immer horns They're shining fire Alumbian pectas, sin rumbo, sin más Un momento, el resto del amor en un suelo Esperas el camino del guerrero de la gloria No encuentro en batería de un favor Y fuera la vida, solo es el destino final Ya se marchó No volverá Mueve el río No volverá mi serán Ya se marchó No volverá Mueve el río Ya se marchó No volverá Mueve el río No volverá Mueve el río Ya se marchó No volverá 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que todos ustedes, con nosotros las palmas, atribuemos. No voy a ganar, 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 no voy a ganar. ¡Aplausos! 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 Un aplauso Para mí, y por favor, bien, bien fuerte ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un repito Un repito Un repito Un repito Un repito ¿Cómo recordar esta noche de momentos que no volverán? Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Nuestro que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedes escuchar porque ya no estás aquí Junto a mí voy en mis brazos, llevando al cielo la seguridad Ya te estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo escuchar porque ya no estás aquí Junto a mí voy en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad Ya te estoy recordando tu amor Muchas gracias La directora provincial de educación presente en este importante evento Se suma también con su mensaje en esta tarde En primer lugar quiero agradecer infinitamente por esta invitación Que me han hecho a compartir con ustedes aquí esta bella actividad Gracias señor alcalde Señora vicealcaldesa Cuerpo edilicio Padres y madres de familia Bellísima reina que nos acompaña también Si algo tenemos en común en esta tarde Es que todos somos aquí especiales Somos especiales porque de alguna manera Hemos recibido un don de Dios El don del amor Decía nuestro vicepresidente Y la misión continúa Es una misión que ya venimos haciendo Gracias a un gobierno A un presidente Y a un vicepresidente Que sacaron a la luz A quienes estaban invisibilizados A quienes se les habían estado vulnerando sus derechos Y que ahora Con ese don Con ese corazón noble Con ese gesto solidario Como las autoridades del gobierno seccional de Piñas Que comprendiendo lo importante que es Atender al factor elemental de una sociedad Al ser humano Atendiéndolo Desde todos los puntos de vista Para que pueda desarrollarse Para que pueda sentirse seguro En una sociedad Que no ha sido del todo justa Que hemos venido viviendo muchos años De desidia De abandono De poca importancia O de quemimportismo En atender a los grupos vulnerables Y que ahora Vemos con mucha satisfacción Que este gobierno de la revolución ciudadana Que nuestras autoridades seccionales Han escuchado el clamor de los padres de familia De todos aquellos Que decían en un comienzo Hemos sido tocados por Dios Porque tener un hijo especial Es haber recibido ese don Tener un hijo Con una discapacidad Nos convierte también En ejemplos de vida Porque ellos son un ejemplo de vida Porque ellos nos fortalecen Porque nos hacen convertir En más fuertes Nos hacen personas Capaces de luchar Y dar nuestra vida Por la vida de ellos Por lo que les hace falta Para que no tengan que sufrir Y que de alguna manera La felicidad que ellos alcancen Sea también nuestra felicidad Por eso digo Agradezco Que me hayan invitado A este evento tan importante Hace unos días En la ciudad de Machala Gracias también A otro hombre De corazón noble Como es nuestro prefecto amigo El ingeniero Montgomery Sánchez Se hizo un agasado De reconocimiento A nuestros jóvenes Que participaron En las Olimpiadas Especiales Hace unos cuantos días atrás Y que muy honrosamente Y con cuanto orgullo De ser orenses Quedaron campeones A nivel nacional Compitiendo con deportistas De otras provincias En donde a lo mejor Tienen mucha más atención Que la que en el oro Le estamos brindando Pero que ahora Se vienen esos cambios Y el día viernes En otro evento importante Se hizo el lanzamiento Del diccionario Para personas Sordas Esto es Maravilloso Saber que en nuestro gobierno Que las instituciones No gubernamentales Se están preocupando Por dar esta atención Que antes no había Y que ahora Con la inclusividad En la educación Para cada docente Debe ser un requisito Sinecuadón Por lo menos Entender Ese idioma De señas Ese lenguaje Simbólico A través de señas Y ahora En este evento Importante A través del sistema Braille Porque solamente Teniendo docentes Preparados Conscientes De esa realidad Humana Podemos decir Que la educación Va a cambiar Porque solamente Ese compromiso De la maestra Del maestro Que entienda Que en sus manos Está la herramienta De ayudar a ser felices A nuestros congéneres Entonces si diremos En algún momento La misión Continúa Con ese compromiso Nosotros Como director Provincial De educación De los distritos Del oro Nos comprometemos Y De hecho Ya lo veníamos haciendo Pero algunas situaciones De último momento Y por finalizar el año No se nos ha permitido Pero estaremos levantando Los informes técnicos Que sean necesarios Para que la coordinación Sonal Se nos atienda Con profesores Capacitados En estas áreas especiales Con intérpretes Que vengan a ayudar En la educación especial Y eso lo vamos a hacer Dios mediante Para el próximo año Podamos atender A todas las instituciones De nuestra provincia Con ese tipo De profesionales Capacitados Que nos ayuden A mejorar La calidad de la educación Que se imparte Particularmente En los centros De educación especial Muchísimas gracias Seguida adelante Estamos llevando a cabo Este homenaje Al día mundial De las discapacidades Con mensajes Sentidos Mensajes Y por supuesto La interpretación Artística De los homenajeados Que nos están Regalando momentos Muy especiales Y nos están demostrando El por qué Se les dice Personas con Capacidades diferentes Con capacidades especiales A continuación Tendremos la intervención De San Luis Seba Los homenajes Empieza la sesión enlazada La modelo está lista y esperada Mundo sobre el trípode, la cámara Hay mil juegos de lunes Esos dos Ya se alistan las luces, los fondos Vas posando de todo color Con pinceles de luz Yo quisiera dibujarte mi amor Dibujarte mi amor ¿Cuántas cosas escucho yo? ¿Qué decirte al oído mi amor? Me ha enseñado mi pobre corazón Por ti Por ti Mi guitarra a la esquina de Sida 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 De caramelo de mí Tus labios rojos Yo quisiera Morderte Saborar Y deleitarme En tus formas Yo te quiero besar Yo te quiero besar Cuántas Cosas Tengo yo Quiero decirte al oído Mi amor Desde ya Mi pobre corazón Por ti Por ti Por ti Por ti Criete un bello retrato Quiero dedicar esta melodía de la guitarra A una gran representante De lo que es La belleza De la parte alta Con todo respeto Karina, Reina Esta melodía de la guitarra es para ti Por toda la belleza Por si De la parte alta Pero la parte alta Un poco me Vuelta Y en el barco Modelando te ves preciosa Modelando te ves Preciosa Modelando te ves preciosa Muchas gracias Un, dos, tres Preciosa Tan solo en la vida Que mejor me voy Preciosa Un viejo Luz Ahora me toca gritar un poquito, ¿ya? No sé por qué Me imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que Dios los bendiga Felicidades a todos ustedes Que pasen sus corazones Que pasen sus corazones Pero aquí estoy Tan solo en la vida Tan solo en la vida Que mejor me voy Bendiciones Bendiciones Muchas gracias Gracias Ven Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ... a todo lo que hemos tenido, y lo que nos faltan en esta tarde, música, para este evento, El Día Mundial de las Discapacidades! Les vamos a recibir a continuación al señor Carlos Gabriel, él es artista exclusivo de la Federación Nacional de Educadores. ¡Gracias por ver el video! 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 en toda jornada con risas y abrazos recibos fijadas en mi casa en mi seguridad es tan grande tu trance es abierta tu eres para meter más cierto de cora sin cierta ¡Eso es para la cañada! ¡Y vamos a cantar donde lo participan en todos! ¡Que se escuche mucho! ¡Ya lo sigo! ¡Más fuerte de la ponte! ¡Cuidado la discapacidad! ¡Ahora sí! ¡No es preciso ni decir! ¡Dice! No es preciso ni decir todo eso que he pedido ¡Eres todo eso que he pedido ¡Eres tu gran amigo! ¡No es grande amigo! ¡No es preciso ni decir! No es preciso nie decir todo eso que he pedido pero el público sí bútato Eres tu rumba fuerte, con preciso mi gracia. y con un avionio con las maninas iguanas. Para la mujer con las espinas. Fijen! ¡Ruido! ¡Voy a cabra gente! ¡Voy a cabra gente! ¡Lo vijo aquí! ¡No vijo aquí! ¡Lo vijo aquí! ¡Santa boquita para besar! ¡Vive allá aquí! ¡Gracias! ¡La promesa! ¡Vamos arriba! ¡Pero! ¡Arriba, pared! ¡O detrás, hija! ¡Dónde están los amigos y patasitas! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tantas aleñas de mi perro! ¡Y yo no sé a quién mirar! ¡Tantas alejitas para besar! ¡Y yo no sé a quién nombrar! ¡Más caberlo y pescita! ¡Y yo no sé a quién nombrar! ¡Corto todo el mundo, mi amor! ¡Eh, eh! ¡Fuerza! ¡Y yo no sé a quién nombrar! ¡Pero! ¡V капé a mí! ¡Vamos arriba! ¡Neceso! ¡Más caberlo y pescita! ¡Más caberlo y pescita! ¡Jaz, que es un ratito y pescita! ¡Mi de la tierra! ¡Sí! ¡Incidí! ¡Más caberlo y pescita! Suavecito, suavecito. La música se interpreta con el alma, se la ve con el corazón y se la siente con el pensamiento. Por eso la música ha sido invitada a especial en esta tarde. Así, de esta manera concluye este homenaje a quienes tienen capacidades especiales. Señores, señores, muy buenas tardes. Señores, señores, muy buenas tardes. Señores, señores, muy buenas tardes. ¡Gracias!